amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de random access hoy nos reunimos para lo que es la review definitiva del motorola one fusion acá arriba te dejo el vídeo del unboxing de la semana pasada donde hicimos el análisis simplemente de lo que trae este motorola one fusion y hoy vas a ver la review completa vamos a destrozar o felicitar a la gente de motorola de acuerdo a lo que vemos de acuerdo a lo que vimos y lo que hemos probado de este teléfono que aquí lo tengo en la mano ustedes ya sabían que ayer ya la semana pasada mejor dicho ya teníamos el dispositivo en la mano hicimos varios testeos y algunos anticipos en lo que fue también un gameplay que les dejo acá arriba cómo funciona fortnite en el motorola one fusion ahí tenemos algunos de los de las primeras conclusiones que no les habíamos dicho que era el motorola one fusion pero ahí tenemos un elemento como para tener en cuenta sobre su funcionamiento algunas cosas positivas algunas cosas que no quedan muy claras otras que son realmente interesantes hoy es análisis pero también es review vas a tener ficha técnica vas a tener todo suscríbete a este canal dale click a la campanita también este dale like al vídeo comentar participa sugerinos cosas hace todo lo que quieras tenés aquí abajo también en la descripción algún vídeo más para que puedas ver también aquí arriba va a ser todo lo que te proponemos y por supuesto tenés acceso a hacer tu tienda online de manera gratuita durante 30 días de la mano de tienda nube aquí abajo y otras cosas más fíjate que en la descripción en los comentarios estamos dejando un montón de cosas no quiero perder tiempo y va a haber un montón de datos sobre este motorola one fusion recién llegado a la argentina en varias regiones ya está disponible pero vamos a contarte qué nos parece este teléfono y por supuesto también dar el veredicto final por eso vamos a arrancar con este análisis review ya directo del motorola one fusion teléfono que llegó la semana pasada a la argentina en la argentina tiene un precio de 30 mil pesos sí con lo cual me parece que es un teléfono que está más o menos en un segmento de gama media accesible para lo que es o mejor dicho razonable accesible es otro tema es otra palabra es otra frase yo creo que es razonable para lo que ofrece este teléfono pero antes de entrar en la ficha técnica que ya lo pueden ir viendo ahí en pantalla yo les voy a contar lo que tenemos aquí en la que es estética que también lo pueden ver en el unboxing que tienen arriba como se los dije al principio estéticamente lo veo como un teléfono bastante prolijo pero con lo justo y necesario si muy parecido al one one hiper o el one hyper que es el teléfono que tiene la cámara retráctil este en cuanto a la estética pero no tiene ese cuadriculado microscópico en la parte trasera simplemente tiene este color degradé azul que también viene en verde esmeralda en la misma versión pero verde esmeralda y tiene el azul bien oscuro en el medio y en los costados se va disolviendo las cámaras en la parte trasera los cuatro lentes y el flash led también tiene aquí atrás lo que puede ser el sensor de huellas ya lo vimos en el unboxing también pero tenés el plug de 3.5 para tus auriculares puerto usb de la familia sella en la nueva generación ya adiós al puerto usb mini que ya no lo conoceremos nunca más y al costado lo más polémico quizás del diseño son tres botones botón de encendido y apagado volumen y por supuesto arriba el tan querido y detestado también botón de google assistant que no sabemos por qué finalmente motorola pone el botón de google assistant sabiendo que cuando solamente habilitamos la pantalla con deslizar ya tenemos google assistant deslizar de la esquina android 10 ya lo habilitaba pero eso no es todo vos puedes configurar este como todos conocen el asistente de voz sin necesidad de tocar pantallas sin necesidad de tocar lo que es este botón adicional algo curioso le preguntamos a la gente de motorola por qué tenía ese botón nos dijeron que era algo que ya se venía usando en otros dispositivos y que los usuarios podían llegar a generar algún tipo de pedido o necesidad sobre google assistant aparte me comentaron que podía ser este útil en este tiempo de pandemia en donde tratan de tener menos contacto con pantalla menos tacto al dispositivo sin embargo como todos podemos ver lo que no tocas en pantalla que tocas en el botón con lo cual mucho desplazamiento no hay y no demasiado sentido con respecto al botón de google assistant que por cierto confunde mucho a la hora de utilizar la tecla porque al no estar del lado opuesto como hacían los samsung los samsung tenían los dos botones principales del lado y acá en pantalla sería el lado izquierdo y el botón de google asisten en el lado derecho acá no todo del lado izquierdo y muchas veces te vas a confundir si no con el volumen con el encendido varias veces te lo vas a confundir hasta que tomes la mano pero bueno quizás el punto más flojo en lo que es diseño porque celebramos que tenga el lector de huellas en la parte tercera siempre sugerimos que el lector sea físico que no sea en pantalla por una cuestión de que últimamente no están funcionando del todo bien hay muchos que sí hay muchos que no pero digo no es 100% garantizado el sensor en pantalla así después en pantalla tenemos simplemente el notch en forma de gota un diseño que ya quedó bastante viejo porque muchos ya usan perforación pero eso no quita que sea efectivo si es bastante prolijo en ese sentido pero tiene una mezcla de todo realmente cuando hablamos de fusion no sólo hablamos del futuro y no sólo hablamos de modelos que ya vienen recontra recargados y muy bien ejecutados que ahora vamos a ver algunas especificaciones que están muy buenas que van mezclando motorola sino que también hemos mezclado con modelos anteriores como puede ser el g7 sí o el g8 inclusive con estética frontal muy parecidas y en la parte trasera tiene la generación de los motos g8 quizás este pero también hay algo del motorola g8 power lite hay un poco de todo en estética lejos está el one hyper que para eso vas a ver el one fusion plus que te dejo acá arriba un análisis que hicimos sobre ese teléfono que todavía no está presentado manera oficial aquí en argentina pero si ya salió en gran parte del mundo recuerden que este motorola ya salió hace tiempo pero llegan de manera oficial a la argentina esta última semana características vamos a hablar directamente de la pantalla que es una pantalla de 6.5 pulgadas full hd plus la verdad es satisfactorio con respecto a lo que es vídeo entretenimiento está muy bueno y aparte la respuesta en gaming es bastante bastante prolija recordemos que tiene también game time que es la aplicación o mejor dicho el sistema de software que te permite configurar todo lo que es disposición de botones este compartido en redes sociales sólo captura de fotos no vas a poder firmar tu pantalla pero si puedes sacar fotos de tu partida te permite configurar que no te lleguen notificaciones durante el juego etcétera un montón de cosas que están muy buenas y muy bien pensado llega un poquito tarde después de lo que hizo samsung con sus interfaces de juegos pero también sabiendo que este tipo de celulares está muy bien pensado para lo que es gaming y que últimamente el usuario está apoyándose mucho en los juegos y en lo social y por qué no también en un teléfono que tiene muy buena cámara etcétera todo eso va relacionado muy bien pensado para que empiece a tener que intenta que tenemos sobre game time y sobre mayux que es la función si se quiere actualizada para que vos personalices por completo tu interfaz en el teléfono que muy pronto tendremos alguna posibilidad de verlo en otros dispositivos pero lo más probable es que no se actualice para modelos anteriores sino que sea para modelos posteriores a estos equipos recordemos que hace muy poquito se actualizó el motorola one zoom ya tiene esa función pero no tiene game time por ejemplo y todo lo que fue saliendo desde el motorola si no me equivoco el g8 power lite en adelante fue este presentado ya con game time y mayux para configurar por completo dijimos pantallas de punto 5 pulgadas full hd plus con definición muy prolija muy bien lograda puede estar mejor si puede haber mejores pantallas pero está muy bien logrado para lo que es este dispositivo snapdragon 710 es el snapdragon más este indicado para este tipo de teléfono porque cumple el rol crucial de optimizar batería de dar velocidad potencia todo lo que refiere a lo que es gráfico a materia gráfica también es muy bueno y aparte este tiene muy buena referencia para lo que es este los juegos que es lo que estábamos hablando recién con lo cual el 710 nos permite jugar de manera recontra fluida el forno y para aquellos que quieren un celular razonable económico pero aparte de buen rendimiento este snapdragon te va a dar una satisfacción enorme no necesitas comprarte un s10 o en este caso un s20 un note 20 o un huawei o cruzarte la vereda del xiaomi no acá tenés todo en un muy buen teléfono que aparte suma 4 gb de ram acá está humilde la cosa no viene con un potente una potente cantidad de memoria ram trae la suficiente como para que vos puedas rendir tranquilamente pero porque le da mucho resto al procesador no necesitas otra cosa más el procesador trabaja tan bien que no requiere de otra cosa y me parece que tampoco el celular es tan exigente la pantalla no tiene tasa de refresco no tiene nada extraño que le exija este mayor rendimiento o requiera que pongas 2 a 4 días de ram extras no funciona perfectamente bien para todo lo que es mensajería para todo que redes sociales incluso para filmar súper cómodo 64 días de almacenamiento para este dispositivo obviamente tenés slot para poder colocar una tarjeta sd de 512 hasta 512 está muy bien en cuanto almacenamiento recuerden que también motorola tiene en acuerdo con google para tener todo lo que es fotografía esté en la nube de google con lo cual no vas a ocupar espacio en cuanto a fotos pero bueno si quieres jugar si quieres tener algún tipo de documentación o vídeos muy pesados lo más sugerible es que pongas una tarjeta en este sentido a mí me hace un poquito de ruido que sea un teléfono este que funcione que fusionen muchas de las categorías nuevas de motorola one y que tengan relativamente poco almacenamiento digo relativamente porque 64 es mucho igual pero también comprendo que el precio barres de la mano de este tipo de sacrificios no lo que no te dan pantalla y no te dan almacenamiento que lo está dando en un muy buen procesador en unas muy buenas cámaras entonces compensadas de alguna manera los componentes y la distribución de los mismos en el precio que vas a terminar pagando android 10 lo último del último ya hablamos de mayús incluye eso para que pongas todas las especificaciones que vos quieras de la manera que quieras el color la interfaz en la forma de los iconos todo puede configurar todo por completo con conectividad 4g obviamente es un teléfono que va a salir en toda latinoamérica y muchos países de latinoamérica todavía no tienen conectividad 5g con lo cual es un teléfono quizás de los últimos de motorola que sea globales falta todavía todo el 2021 sin 5g me imagino que va a haber muy teléfono puede muchos teléfonos que no van a tener esa conectividad mixta van a seguir saliendo 4g pero bueno ya se están despidiendo los 4g lector de huellas ya lo dijimos el lector de huellas en la parte trasera está bueno en ese sentido siempre lo resaltamos y que tenga jack de 3.5 siempre habla bien de un teléfono porque quiere decir que no te arrincona y no te condena a tener o un accesorio que se conecte al usb para que haga las veces de plug o que te obligue a utilizar un curricular bluetooth no aca jack de 3.5 permite sintonizar radio fm para muchos los que están en latinoamérica todavía lo usan calculo que en gran parte del mundo todavía se usa eso siempre es bienvenido para todos los que quieren tener un bolsillo económico un celular para bolsillo económico eso siempre es bienvenido antes de seguir con este análisis te cuento que te puedes suscribir si por supuesto dale clic a la campanita que está acá abajo mira todas las propuestas que estamos dejando arriba entre ellas el gameplay que hicimos con él con forma y con este mismo dispositivo también te pusimos un montón de propuestas entre ellas de one fusion plus donde vas a ver algunas comparativas entre ellas que tiene cámara retráctil y este teléfono no pero bueno vamos a seguir analizando estoy tratando de ver algunas cosas respecto de la cámara que también habíamos analizado la verdad no hay muchos detalles pero está buena la fusión y que ahora vamos a ir directamente a lo que es cámara y a mí me satisface muchísimo como funcionó ese tema porque la verdad la nitidez de la cámara es recontra bien lograda pero bueno botón de google assistant fue lo criticado de este teléfono a mí me hace un poquito de ruido no es culpa de motorola argentina es culpa de motorola simplemente no entendí bien que quisieron hacer no es necesario no no es necesario tampoco es para matar a nadie pero les digo va a ser confuso va a ser uno de los puntos débiles de este teléfono no significa que hay que tirar a la basura el teléfono es un teléfono bien logrado pero digo tenés estas pequeñas cosas que van haciendo variar la preferencia sobre el equipo batería de 5000 mAh y soporta turbo power está muy bueno eso funciona muy bien estiman que la vida útil de la batería es más o menos de dos días nosotros hemos probado más o menos 19 horas algo así con la full con lo cual posiblemente llegue a las 30 y pico en stand by con lo cual está muy bien pero aparte es turbo power tiene la filosofía del motorola del moto g8 power del moto g8 power lite de tener mucha batería y mucha vida de batería por jornada de carga con lo cual nada ni que preocuparse así como hablamos de que google existen es el punto débil este es uno de los puntos más fuertes y la verdad siempre responde motorola en ese sentido convengamos que también el tamaño del teléfono es muy razonable para seguir teniendo todas esas prestaciones que estamos contando no es un monstruo el teléfono pero tampoco es algo incómodo es súper razonable en cuanto a la comodidad y a cómo lo puede llevar en la mano es súper cómodo la verdad muy bien cámaras terceras y acá vamos a detenernos un ratito cámaras terceras tiene cuatro lentes como dijimos 48 8 5 y 2 megapíxeles tenés efecto bokeh tenés efecto macro que logra una pero tiene una calidad impresionante el efecto macro pero también tiene gran angular que ustedes dirán pero todas las fotos tienen gran angular todas las otras marcas tienen gran angular bien 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 marcado motorola no suele marcar también en cuanto a la fotografía el gran angular y acá motorola lo logra trasladar súper bien súper bien con una definición muy nítida tenemos aquí las funciones quizás en pantalla no se logra ver del todo bien pero si vemos el unboxing les voy a poder mostrar algunos detalles más pero tenemos todas las funciones súper nítidas y la definición de pantalla también lo es sin embargo este también en vídeo te da mucha satisfacción porque también te da las dos opciones de gran angular y grano simple y mirada simple y además tenés efecto macro para vídeo efecto macro para las fotos es decir puedes hacer una filmación en efecto macro y puedes hacerlo con cámara de foto todo lo que es este funciones de retrato todo lo que funciona el recorte color directo para hacer fotos con solamente el color que vos seleccionas en una postal nada más night vision que sólo hace tener una mejor definición oscuridad y se nota perfecto eso es impresionante y por otro lado déjenme ver una cosita más que teníamos que revisar era la calidad de vídeo que en este caso por cierto tiene calidad 4 píxel que eso que permite que reproduzcan un solo píxel el formato de 4 y eso mejora aún más el rendimiento pero decíamos éste está buscando acá la relación de vídeo con el tamaño cámara trasera formato de vídeo tenés hasta 4k obviamente tiene muy buena calidad de filmación y lo que es la cámara selfie también tiene pero está full hd no es 4k obviamente ni 2k ni mucho menos el full hd que está muy bien por cierto la cámara selfie es de 8 megapíxel está muy bien que sea de 8 megapíxel la verdad no te quita el sueño la cámara selfie ahí hay que reconocerlo no es la mejor de todas pero sin embargo logras el objetivo de tener una foto para redes sociales y mucho más quizás para una videollamada quizás para tenerlo como algo de entretenimiento con tick tock y alguna cosa de esas pero nada más no es la mejor cámara selfie pero está bien está bien logrado es un teléfono razonable que tiene sus altibajos que tiene su este pro y su contra tiene muchas cosas muy buenas las cámaras traseras están muy bien logradas en todos los aspectos la cámara selfie quizás es la que se queda atrás mucha batería y muy buen rendimiento como carga rápida punto a favor punto en contra google asisten en un botón innecesario después el resto me parece estar bien logrado en casi todo es un teléfono que corre muy bien los juegos lamentablemente tiene poco almacenamiento salvo que te compres una tarjeta son estas cosas idas y vueltas a dónde ponemos este motor de one fusion esa es la gran pregunta no porque si tenés un moto g8 ya lograste tu objetivo es casi todo lo que te estamos contando lo tenés casi de la mejor manera incluso si tenés un moto g8 power tenés las mismas prestaciones y creo que yo que las tenés mejor resueltas quizás te falten algunas cositas pero en el moto g8 power está todo bien logrado donde ponemos motor el agua en función si somos fanáticos de motor el agua porque habría fanático de motor el agua bueno muchas dudas de dónde colocarlo yo creo que es la es el puente entre la pasada generación de celulares de moto g8 y la próxima generación con moto g9 simplemente es un puente que ocupa un lugar para que aquellos que quieren renovar la gama media tengan un suplente y éste sea el motor el agua en función no tengo una respuesta para saber a dónde podemos poner este teléfono en qué escala de compra porque incluso tiene el precio más o menos razonable a estos modelos que acabamos de mencionar precio referencia dijimos en la argentina 30 mil pesos a nivel global más o menos 330 dólares 350 algunos países 310 en otros revisen con sus operadores locales cuáles son los valores actuales del motor agua en función porque tenemos entendido que salieron en otras regiones antes con lo cual puede haber promociones descuentos etcétera incluso en los market place oficiales de motorola consulten antes de comprar eso es sólo un precio de referencia dicho esto hemos terminado esta review en donde analizamos cada punto les hemos dado nuestra opinión no significa que seamos los dioses del celular pero por lo menos les hemos dado una una referencia de lo que es este motor el agua en función que sepan a dónde están parados para comprarlo parte depende cuando vean este vídeo quizás ya salió el motor la g8 g10 g100 y ya sea demasiado tarde pero por lo menos si buscas este teléfono ya sabes con qué te vas a encontrar suscríbete al canal dale click a la campanita y por supuesto nos vamos a ver en un próximo vídeo